¿Yo cómo lo sé? ¡Uno! ¡Díselo! ¡Shh! Que yo ya te mato con estilo primo Y yo lo mejoro ¿Cómo? Ver al psycho ganando sin escritas Es como ver al puto Twitch, hermano, sin su puto gorro ¡Gorro! Es normal que yo lo gano Quiere competir conmigo Mi estilo sí es espartano ¿Por qué? Porque sabes que aquí me reinvento Te hablo de espartano Porque te puedo a ti ya mil trescientos Sánchez, hermano, eres un subnormal Se te ha acabado el cuento a la hora de rapear ¿Eh? Sueltas tanta mierda en batallas de rap Casi la misma mierda que hay en tu discrash ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! El estilo es el discrash Pero tiro rimas de un modo que Pues ya suena muy lógico Claro que me tiran al discrash Porque, hermano, a ti no te tira nadie Porque eres un jodido anónimo Es normal, sabes que aquí yo voy colocándome Habráis de discrash y vosotros no folláis pagando ¡Ay! Es normal, sabes, soy el mejor Habráis de discrash y vuestro crash Creo que soy yo ¡Ah, pero cállate, hermano, que yo te arraso! Pillo y yo fundo a este payaso Hermano, me vas con el septum como una vaca Pero no hay vacuna pa' tu retraso No hay vacuna pa' tu retraso Tengo estilo rima y soy el cabrón Claro que él es la vaca Y lo sabes, bro, porque estoy harto de sus pedos de contaminación ¡Ay! Es normal, sabes que yo lo lucho Porque cuando traigo un estilo que es muy guapo siempre yo me fumo Es normal, sabes que yo lo lucho Me hablas de pinchazos, broda Que tú de eso controlas mucho ¡Ay! Que yo de eso controlo mucho, pana ¡Ay! Pues tiras de preparadas Hermano, Sánchez, tú dices que lo fluyo Lo que fluyo es la grasa en toda tu cara ¡Yeah! Que fluyo es la grasa en mi cara Tiene estilo, tío, y siempre te repunda Sabes por qué te mando a la tumba Lo único que pinchas es la tinta en toda tu pluma Es normal, sabes que yo ya dispongo el de fase Quieren competir conmigo Yo ya pasaré de clase Porque bueno que yo soy el de fase Me hablas de resbalar, sí Porque vosotros resbaláis de la base ¡Ah! Pero que me dices con la calité ¡Ah! Y vos pillo el estilo, ya te apres ¡Ah! Nadie me puede igualar, ya, men Tú lo único que pinchas son culitos de bebé ¡Ah! Arina, sangre sucia, primo Tengo estilo, primo Y te lo vas a creer Claro que te resbala, primo Pero soy Arturo Vals en el Antena 3 Soy Arina, yo presento este programa Y es normal que este estilo que ya te gana Una cosa que yo vendré a explicar No habléis de los menores, bro Habláis de vuestra mentalidad ¡ÚLTIMA! ¡ÚLTIMA! ¡Hermano, que yo lo valgo! ¡Ay! ¡Yo la base y la cabalgo! ¡Está claro que en el beat yo sí me salgo! ¡Claro que es Arturo Vals! ¡Soy tonto! ¡Ahora caigo! ¡Fielmo! ¡Fielmo! ¡Gracias! ¡Sánchez contra Zico! ¡Oh! ¡Priopa Garma! ¡Vamos! 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 ¡Última! ¡Vamos! ¡Batalla de la noche! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Díselo! Hermano lo que sueltas por la boca es porquería Está claro que te toca la batalla con Mesías A que me ganes si es una sadía Tú contra Jarco, yo libreta, pero que osadía ¡Pero te has trabado, primo! Tiene estilo que a ti mata Y tú ya lo has visto ¡Claro te reviento! Hoy día dices que eres el Mesías Y tienes delante al puto Jesucristo ¡Al puto Jesucristo! ¿Pero qué me estás contando? Hermano, ya sabes que te lo digo como un chiquillo Sabes que tú en el hip hop estás ciego Y yo te hago un milagro como al lazarillo Pero me la suda Y tu madre es una puta que siempre chupa banquillo Te toca con Danish mano ¿Pero qué me dices si mi rima ya palpita? Está claro que la grada ya levita Y tú eres el de Jarco el que se saca las escritas Me saco las escritas muy bien Pring Porque soy mejor MC ¿Sabes por qué? Yo te remate Me saco las escritas porque quería imitarte a ti Hermano, pero solo eres un enclenque Te ha tocado competir y solo eres indeficiente Eres un inconsciente Hermano, a las puertas de clasificarte Sánchez lo de siempre Sánchez lo de siempre Tiro rimas buenas En verdad tiro ya maniga Te reviento Y lo hago bien Porque te falto los dientes Y siempre con las escritas Yo siempre con las escritas Pero qué me estás diciendo si te fundo Canalla En tu pelo hay demasiada caspa Pero la putada es Casper Perdido batalla Último Te reviento ya muy bien Tiro rimas y en verdad Tiro ya mi naga Claro que te reviento bien Yo tengo caspa Y tú eres Casper Porque eres un fan Casper Tiempo Ruido Re golpe Reply Re golpe ¡Totas y mustas is real! Re golpe Re golpe Re golpe Ruido con la sánchez Bueno pues ya está chavales Ya valen por hoy No 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 A No 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 No